Tuma de ramo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de ramo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de ramo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que me A mí no sé que ni dónde me va a gritarlo Lo que le gusta es que no te dejan que barro Todo lo que viene ella sale a vacilarlo Mi gata no pa' dejan por qué Ella me cinta gasolina Dame más gasolina Canta gasolina Dame más gasolina Canta gasolina Dame más gasolina Canta gasolina Dame más gasolina Ella prende la cuchilla No discrimina